Siempre se gana o se aprende Ayer caí pero hoy me levanté Tú deseando que me vaya bien Pero yo sé que no le gustaría verme mejor que usted Estoy por construir lo que de niño soñé De hace tiempo que ya no le tengo miedo a perder Las puertas me cerraron no sé cuántas veces Todo el que me ayudó cobró sus intereses Mientras mejor me va mayor la envidia crece Pero ya no me importan las estupideces Estoy puesto pa' lo mío Y solo en Dios confío porque De donde vengo tengo que luchar porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo Esas son las que le digo voy y vengo De donde vengo tengo que luchar porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo Esas son las que le digo voy y vengo De donde vengo yo nacen muchos y se crían poco Antes me dieron la espalda y ahora me piden una foto Muchos me subestimaron pensaron que estaba loco Porque andaba a pie y hasta con los zapatos rotos Pero nadie sabe lo que me tocó vivir No es fácil salir adelante y menos mantenerse ahí Los números se compran pero hay algo que yo vi Si nos paran frente al pueblo me conocen más a mí Nadie sabe lo que yo he pasado Lo mucho que yo he trabajado Para llegar donde yo he llegado Y el menos precio que yo he pagado De donde vengo tengo que luchar porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo Esas son las que le digo voy y vengo Muchos verán el resultado pero no el proceso Los mismos que un día se alejaron cuando no tenía ni un peso Los que me decían busco otro trabajo y deja eso Hoy quieren formar parte de mi progreso Me tomo tiempo a aprender Ver que el alcohol mi vida no va a resolver Y que mi felicidad me la da una sola mujer Que los sueños se cumplen para aquel que se los propone Y que de lo malo aprendes las mejores lecciones La vida no es fácil Dormir en dos sillas no es fácil No, tener hambre no es fácil Ahora me río de todos los que siempre me dijeron no Por show son veinte y no aparezco si no pagan no De donde vengo tengo que luchar porque no tengo Y ahora tengo que cuidar lo que yo tengo Hay muchas por ahí que me quieren porque tengo Esas son las que le digo voy y vengo Steve Montoya Marco, lazo R.O.T.A. La combinación que explota Dímelo ensamble Porque el respeto y el honor No se pueden comprar con dinero